De forma mezquina y sucia, Estados Unidos y Canadá rompen las reglas del béisbol para descarrilar el proyecto, el triunfo, el buen trabajo que ha venido realizando el equipo de béisbol mexicano y principalmente contra Randy Arozarena. Sí, efectivamente este béisbolista que fue naturalizado después de un video que se hizo viral con apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador y están buscando provocar al equipo mexicano para que no gane este torneo que tendría reconocimiento a nivel mundial. Y que bueno, hemos escuchado en las últimas mañaneras como el presidente les manda porras, número uno por representar a México, número dos porque bueno, pues también pana, es un secreto que es el deporte favorito del presidente Andrés Manuel López Obrador y número tres porque se lo merece el equipo de béisbol mexicano. Bueno, Randy, mi querida familia, te platico así muy a grosso modo. Bueno, pues él es de Cuba, jugó con Estados Unidos, sin embargo, nunca hubo un trato digno, nunca hubo un trato bueno hacia Randy, a pesar de que bueno, siempre se ha sabido, es buenísimo en el béisbol. Y bueno, pues al ver que en México había más oportunidades, bueno, decidió acercarse al presidente Andrés Manuel. Vamos a escuchar este video y dice así. Yo voy a pedir algo, mi gente, le voy a pedir algo de favor, le voy a pedir un favor a todos mis seguidores. Vayan donde, mandenle un mensaje al presidente, que me denme la nacionalidad, que me haga ese favor para representar a México en el clásico mundial. Eso es lo único que quiero. Me gustó mucho, fue a Rosarena, de origen cubano, nacionalizado mexicano. Él estuvo en México, jugó en México, jugó en Yucatán y nos pidió que quería nacionalizarse mexicano. Y nos dijo que si se nacionalizaba, él está en grandes ligas también. Iba a jugar con el equipo de México y está cumpliendo, porque sí le dimos la nacionalidad el año pasado y está ahí. Y aplicadísimo. Además, es muy buen batedor y produjo también ayer. Batió un doblete. Pues bueno, ahí está, ¿no? Lo que quería Randy era la naturalización. Repito, también está jugando con equipos de béisbol en Estados Unidos. Sin embargo, nunca obtuvo respuesta y al contrario, bueno, fueron muy mezquinos. Así lo da a conocer en una entrevista con él, a diferencia del trato que le ha dado el gobierno mexicano, que bueno, ese fue su compromiso. Llevar a México hasta el final de este torneo internacional de béisbol. Pues bueno, lo que no se vio el día de ayer. Aquí vemos a Randy en el juego que tuvo con Estados Unidos, que quiso darle la mano a uno de los integrantes del equipo de Estados Unidos. Y de forma muy mezquina le dejó la mano extendida, literalmente. Aquí vemos que él se acerca. Pues buena onda, repito, porque él ya los conocía. Y vean, aquí no lo quieren ni tocar, ¿no? Él dijo que pues se le resbala. Él venía con México a participar. El presidente lo recibió de forma increíble y su única petición era esa. Y ya lo sabía el gobierno de Estados Unidos. Lograr la naturalización, ¿no? Y bueno, México se la dio y él está cumpliendo. Tan es así que pues vean los grandes victorias que le ha traído al pueblo mexicano. Como este video de 2013, cuando quisieron descarreglar a México provocándolo en pleno juego, una pelea. Y vamos a ver el video. Aquí lo estamos viendo en estos momentos. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Inicia el juego. Se empieza a enchilar el canadiense. Ahí lo estamos viendo en estos momentos. Y ahí, bueno, pues enchilan. Ahí ya traían pique porque, bueno, no iniciaron bien. No los habían tratado bien a los mexicanos, ¿no? Porque los mexicanos no somos así, pues, ¿no? Y bueno, ahí se enoja el canadiense. Intentan hacer como que esa separación. Ahí lo estamos viendo. Y en eso, pues, ya que se dejan venir ahí todos, ¿no? Pero repito, el equipo mexicano dice que ellos empezaron. Ellos llegaron saludando también. Fueron muy groseros. Y bueno, pues así tampoco no se puede, ¿no? Y ahí, bueno, pues se armó. Se armó, mi querida familia. Vean nada más. Vean nada más. Mexicanos contra canadienses. Pero desde el enfrentamiento que tuvieron con Estados Unidos, también ahí andaban, ¿no? O sea, no es que digan que el mexicano es el que anda de provocador. O sea, ya ahí se las traían contra ellos. Porque, bueno, pues van muy bien. Van muy, muy bien los mexicanos. Y bueno, pues yo el mensaje que les mando es que no se dejen intimidar. No rajen. Estos se creen, pues, muy acá, ¿no? Porque, pues, no es lo mismo jugar en tus tierras a jugar en otra. Pero que eso no los cohiba, ¿no? Y repito, desde antes de lo que yo les mostré, ya traían ahí pique, ¿no? O sea, ya, o sea, si se fijan, primero, primero quienes estuvieron, primero quienes batieron fueron los mexicanos. Y, bueno, pues, Canadá era el que lanzaba las bolas. Aquí lo estamos viendo. Y después le tocó a México, perdón. Entonces, pues, por eso el mexicano, pues, se la regresa, ¿no? No tengo conocimiento de los nombres así técnicos del béisbol, la verdad. Pero, bueno, pues, ahí fácil de entender, ¿no? Porque yo sé que, pues, cada persona o cada persona en la zona de juego, pues, tiene un nombre en específico. Pero, la verdad, que como no es muy fuerte en los deportes, pues, bueno, ahí les quedo fallando. Pero mi corazón está donde estén todos los mexicanos, ¿no? No hay necesidad de saber todos los nombres, nomás con que apoyemos y no los dejemos solos. Y qué triste que no den a conocer esto, ¿no? Ya andan diciendo ahí que nosotros, diarios, somos los incitadores, los violentos. Y no, mi querida familia, la cosa no es así. Yo te presenté videos anteriormente. Bueno, pues, el presidente hizo una estrategia muy acertada. Randy quería naturalizarse al presidente. Órale, va, échale la mano en el béisbol y ahí vamos. O sea, ya nos estamos acercando a cuartos de final, podría decirse así. Aquí podemos ver una imagen. Y, bueno, básicamente que dijo Randy, es un honor representar a México, ser parte de este equipo. Es increíble, me llamaron de inmediato. Acepté vencer a Estados Unidos y Canadá. Fue un momento muy especial, una atmósfera electrizante. Así lo debe conocer Randy. Y, bueno, tenemos que México quedó 3-1. Aquí lo estamos viendo desde el grupo C. México estaba con Canadá, Estados Unidos, Colombia y Gran Bretaña. Ahora ya pasa, mi querida familia, a la siguiente que vendría siendo contra el grupo D. Que está la disputa entre República Dominicana, Puerto Rico y el juego será en Miami. Pues aquí lo estamos viendo en estos momentos, mi querida familia. Y, bueno, pues vamos a escuchar ahorita a continuación. Aquí tenemos a Randy, ¿no? Este, el vaquero, ¿no? Y usando las botas y la gente, pues lo quiere mucho, ¿no? Y creo que está haciendo un muy buen trabajo. Obviamente hay críticas de la oposición. El hecho de que, bueno, lo tuvieron que naturalizar. Pero, familia, ¿eso qué tiene que ver, no? O sea, nada les embona a esta gente, nada les gusta. Y son igual de mezquinos o peores, ¿no? Que los de Canadá y Estados Unidos. Porque, ¿por qué se enchilan? Bueno, pues si él hizo ese compromiso con el presidente y es su obligación. Está cumpliendo el muchacho. Y dice, México tiene a la superestrella Randy Arozarena, mejor beisbolista del mundo. Que es cubano, naturalizado mexicano. López Obrador ordenó naturalizarlo porque prometió jugar para México. ¿Por qué la derecha no está gritando comunismo, no? Así de hipócritas. Y, bueno, genera esto una sensación totalmente diferente que la del fútbol. Ustedes recordarán que, bueno, parte de la derrota que tuvimos en el mundial, corrupción. Pero también porque traen a puro extranjero que al final nos termina vendiendo. Y nos terminan humillando. A diferencia de Randy, que, bueno, como todo hombre de palabra le dijo al presidente. Si usted me naturaliza y me hace mexicano, hasta el final. La victoria. Yo he jugado y he estado en equipos de Estados Unidos. Pero yo no lo voy a traicionar. A diferencia de que sabemos que en el fútbol sí lo hacen. Vamos a escuchar. No quiere tanto a Randy Arozarena. Y odia tanto a Rogelio y Funes Mori si ambos son naturalizados. Es que en México nadie tiene problema con los naturalizados. El punto es que hay de naturalizados a naturalizados. Mientras uno, teniendo la oportunidad de jugar para otras elecciones como República Dominicana o Cuba. Que tendrían posiblemente o considerablemente más oportunidades de ganar. Prefirió jugar con México por agradecimiento a todo lo que le ha dado este país. Que fue, en sus propias palabras, el primero en confiar en él profesional y humanamente. Mientras que con Rogelio Funes Mori siempre dejó esa sensación de preferir a Argentina. Y quedarse con México solamente por la posibilidad de jugar un mundial. Además, el rendimiento. Randy Arozarena está en la élite del deporte. Mientras que Rogelio Funes Mori fue llevado por favor de uno de los entrenadores. Porque en realidad no merecía estar ahí. Más como Randy, menos como Funes. Bueno, pues ahí está mi querida familia. Deja en los comentarios qué opinas al respecto. Y bueno, la oposición de todo se queja, de todo puja. Pero a nosotros, ¿qué nos importa? Lo más importante para nosotros es que México avance en todos los aspectos. Y sé que México hará un muy buen papel ahora contra alguno de estos integrantes del Grupo D. Y lograremos la victoria. Yo soy Junca El Solano y nos vemos hasta la próxima. Adiós.